Antonio del Valle Perochena asumirá la presidencia del Consejo Mexicano de Negocios, CMN, a partir de hoy por la tarde. Proceso que se formalizará en una ceremonia a la que asistirá el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Del Valle Perochena es presidente del Consejo de Administración del Grupo Empresarial Caluz, integrado por Mexichem, el Banco B por Más. Cementos Elementia, Innova Schools México y V-Line Bank. El nuevo titular de CMN, quien sustituirá a Alejandro Ramírez Magaña, presidente de Cinepolis, es hijo de Antonio del Valle Ruiz. Cuenta con una licenciatura en Administración de Empresas por la Universidad Anáhuac, con especialidad en alta dirección por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, IPADE, y una especialización en literatura por la Universidad Iberoamericana. El Consejo Mexicano de Negocios aglutina a empresas que representan alrededor de una cuarta parte del Producto Interno Bruto, PIB.